A mí me gusta que baile Marietta Oye, Efraín, tú me cantas a profe A mí me gusta que baile Marietta Teresita, te voy a presentar a Marietta A mí me gusta que baile Marietta Ese ritmo sí es para rezar A mí me gusta que baile Marietta A quién no le gusta bailar, no Marietta A mí me gusta que baile Marietta Yo tengo una mala maña Que a mí misma me da pena Yo tengo una mala maña Que a mí misma me da pena Que yo me acuesto en mi cama Y amanezco en cama jena A mí me gusta que baile Marietta Me gusta cantar a Marietta A mí me gusta que baile Marietta Oye, Marietta, todo el mundo quiere bailar contigo A mí me gusta que baile Marietta Este son, si está muy sabroso A mí me gusta que baile Marietta Vamos a conocer todo el mundo a Marietta Y me gusta que baile Marietta Anoche estaba afiestando Ay, Dios En un santo celebrado Ay, Dios Sentí olor a bajalao Ay, Dios Dije, ahí están cocinando Ay, Dios Y así me exploté cantando Ay, Dios Para portarme mejor Ay, Dios Y resulta que el olor Ay, Dios Que estaba allí sucediendo Ay, Dios Es que había una leca hirviendo Ay, Dios Llena de ropa interior A mí me gusta que baile Marietta Esa negra si está bailadora A mí me gusta que baile Marietta Teresita vas a conocer pronto a Marietta A mí me gusta que baile Marietta Oye, Ibrahim Ya yo lo estoy conociendo A mí me gusta que baile Marietta Voy a sacarte el pasaje Para que vea Marietta A mí me gusta que baile Marietta Mi mamá me dijo a mí Ay, Dios Que cantara y que gozara Ay, Dios Mi mamá me dijo a mí Ay, Dios Que cantara y que gozara Ay, Dios Pero que nunca me vendiera un braín Tengo camisa de once varas A mí me gusta que baile Marietta Ay, que rico Por esto quiero conocer a Marietta A mí me gusta que baile Marietta Yo sé que tú la conoces, tuisa A mí me gusta que baile Marietta Mentira Teresita, yo no conozco a Marietta A mí me gusta que baile 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 Marietta Mi mujer se me enfermó Ay, Dios Del corazón en La Habana Ay, Dios Y el médico una mañana Ay, Dios Vino y la reconoció Ay, Dios El vestido le gritó Ay, Dios Blumen también me levado Ay, Dios Pero al ver yo a que relajo Ay, Dios Dije eso no me conviene Ay, Dios Creo que mi mujer no tiene Ay, Dios El corazón tan abajo A mí me gusta que baile Marietta Oye, Galván Vamos a ver a Marietta A mí me gusta que baile Marietta La Habana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!